Yo soy Caetano Veloso. Muy bien, muy bien. Estos aplausos espontáneos son para ti. Hola, qué cosa más linda, más llena de grasa Es la menina que viene y que pasa En un dulce balanzo camino del mar Mosa del cuerpo dorado del sol de Ipanema Con su balanzado es más que un poema La chica más linda que yo vi pasar Ay, ¿por qué estoy tan solcínio? Ay, ¿por qué todo es tan triste? Ay, la belleza que existe La belleza que no es tan miña Que también pasa solcínia Ah, si ella subece que cuando ella pasa El mundo enterino se enche de grasa Y fica más lindo por causa del amor Por causa del amor Por causa del amor El mundo enterino se enche de grasa El mundo enterino se enche de grasa